Regresó a Estados Unidos el empresario Jacob Ostraker, quien permaneció en Bolivia detenido sin cargos y encarcelado por dos años bajo acusaciones de presunto lavado de dinero del narcotráfico. Según autoridades en La Paz, Ostraker, quien cumplía arresto domiciliario, escapó de Bolivia hacia Perú y desde allí viajó a territorio estadounidense. En el año 2012, Jacob Ostraker denunciaba que una red integrada por funcionarios y fiscales le había pedido 50 mil dólares a cambio de su libertad. La acusación era determinante para detener a 10 personas que eran acusadas de extorsión y corrupción. Incluso el actor estadounidense Sean Penn se interesaba en este caso y hacía gestiones en favor de su compatriota ante el presidente Bolivia, Evo Morales. Al parecer, Jacob Ostraker, estadounidense de 55 años, habría realizado una fuga de película para salir de Bolivia. Desde hace un par de años, Ostraker había viajado al país suramericano para realizar negocios sobre cultivos de arroz. Sin embargo, en 2011 fue arrestado por el presunto delito de lavado de activos producto del narcotráfico. En todo momento, el empresario negó las acusaciones. En 2012, el actor ganador de un premio Oscar, Sean Penn, viajó hasta Bolivia e intercedió por su compatriota, quien había permanecido por más de un año en la cárcel de Palma Sola. El 18 de diciembre de 2012, Ostraker logró obtener el arresto domiciliario tras haber denunciado ser víctima de una red de extorsión que funcionaba desde el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía. En el polémico caso, se logró la captura de funcionarios que exigían dinero a los reclusos para su protección e incluso permitir su libertad. El diario estadounidense The New York Times publicó un artículo este martes en el que asegura que Jacob Ostraker habría recibido la ayuda de un equipo de expertos en operaciones de alto riesgo para sacarlo del país. Según diferentes medios de comunicación internacionales, Ostraker había salido hacia Perú y de allí se había desplazado hasta Los Ángeles para lograr llegar finalmente a Nueva York. La ministra de Justicia de Bolivia confirmó hace pocos minutos la fuga del empresario y llamó a la Fiscalía a iniciar un proceso para lograr la extradición del prófugo. Bueno, aquí lo tenemos que hacer y la ¡Ah! ¡Ah! ¡Salud!